Y bien señores, mirá donde me mandaron hoy, cubrimos bachata, vamos a ver si podemos bailar, qué vamos a hacer. Mirá cómo está toda la gente acá, mirá cómo está. Facu, ¿bailás vos? ¿Bailás? ¿Bailamos todos? Así arranca, informe de bachata, acá. La verdad que estamos muy contentos porque, bueno, esa es la fuente de trabajo y la verdad que las clases están llenas todas, todas, todos los horarios. Todos los días a las 9 de la noche estamos dando clases y todas las horarios están llenas. Sí, acá estamos bailando salsa y bachata, digamos, pero en sus diferentes formas. Por ejemplo, bueno, esta es la clase en pareja, después tenemos salsa en pareja también y tenemos salsa solos que bailamos justamente con los espejos para poder aprender más tranquilos los pies y algunos brazos para las mujeres. Y también ahora que implementamos una clase para hombres, ¿no? Que se llama de estilo masculino justamente, que la buena la estoy dando yo. Así que, bueno, eso para que el hombre también, porque no tiene nada que ver el hombre con cómo baila con la mujer. Vos te diste cuenta ahora que el varón baila de otra manera y por ahí la cadencia que tiene que tener el bailarín masculino es otra. Así que, bueno, eso también estamos dando. Así que, muchas formas de aprender a bailar salsa solo en pareja. Voy a bailar un toque nada más, voy a ver cómo sale. Sí, bueno, voy a bailar un poquitito. Un pequeño básico, más o menos, como para arrancar. Bien, ¿no? Estuvo bien, ahora sí. Ahora sí, no como la vez pasada en Bollywood, que fue un desastre. ¿Qué tal me viste? Bien, bien, para comenzar el primer día. Agarré de entrada. Exactamente. Los últimos minutos agarré. Ahí, ahí nomás. Bien, ¿no? Bien, perfecto. En todas las clases de baile que fui de diferentes ritmos, me dijeron, sos de madera terciada, no seas para esto. ¿Vos qué decís en este caso? Sos como el rey de la bachata, podríamos decir. Ah, bien. Podés ser fácilmente el rey de la bachata. Si le meto empeño, entonces puedo venir. Una o dos clases, estamos bien. Acá no hay un tope de edad, nosotros tenemos desde adultos, jóvenes, adolescentes en este turno. Y también, bueno, hay turnos específicos para niños también. Así que, bueno, todo el mundo que quiera aprender a bailar, que tenga ganas solamente lo puede hacer. ¿A dónde tienen que venir? ¿Cómo es? Bueno, lo esperamos en Santa Fe 783. Primero que se den una vuelta por los horarios y por esta clase en particular, todos los días a las 21 horas. Santa Fe 783, entre Tucumán y Rioja, estamos acá en Estudio 54. En Facebook, ¿cómo los encuentran? Nos encuentran como Estudio 54 Salta, todos juntos. Así que ahí también están los horarios, así que, bueno, para cualquier información se pueden comunicar por ahí también. Bueno, como para cerrar la nota, ¿algo individual que podamos hacer? Porque me enseñes así. Algo individual. Desde el paso básico, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, y mira ahora. Bueno, yo creo que en dos clases la tengo, ¿eh? Eh, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Javier. No, gracias a vos y gracias a toda la audiencia y los esperamos cualquier cosa por acá. Listo, gracias. ¡Gracias!